Saludos, buenas tardes. Las provincias donde más se han registrado accidentes según el Centro de Operaciones de Emergencia son La Vega, Santo Domingo, San Juan, Santiago y la provincia Duarte. El muerto fue identificado como Nelson Wellington Matos Vicioso, de 49 años, quien transitaba a bordo de una motocicleta por la avenida Ecológica. Así lo informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias, General Juan Manuel Méndez, quien también confirmó varios accidentes de tránsito. Se han registrado 14 accidentes de tránsito durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas. De los 14 accidentes han registrado 10 que involucraron motocicletas y 3 que involucraron vehículos milianos y un triciclo. Y registrándose una persona fallecida dentro del operativo. Las intoxicaciones por ingesta de alimentos y alcohol se suman a la lista de urgencias a horas de concluir el 2021. Como se han atendido, mejor dicho, unas 23 personas intoxicadas por alcohol, también se han atendido 9 personas intoxicadas por alimento. En el inicio del plan preventivo, el Ministerio de Obras Públicas ha ofrecido más de 6.600 asistencias, la mayoría reportadas a través de la aplicación Asistencia Vial Avanza. Una herramienta tecnológica que se ha impuesto para que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a los recursos con que cuenta la Comisión Militar y Policial durante toda la jornada, tanto el operativo navideño como de las operaciones normales de nuestra institución. En el operativo de Navidad Conciencia por la Vida 2021, encabezado por el Centro de Operaciones de Emergencias, también participan el Intran, la Defensa Civil, la DGC, la Policía Nacional, entre otros. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias es todo lo que tengo yo. Retorno contigo al estudio. Gracias.